Efectivamente, estas son unas llamadas que, o son unas grabaciones prácticamente que están haciendo mediante la vía de teléfono mensajes de WhatsApp, mediante grabación de voz, la cual en este momento estamos investigando para determinar el origen. Se ha determinado últimamente que el origen viene de las cárceles, es una situación de llamada tipo carcelaria, y en este momento nuestras unidades están tratando de ubicar a esta persona a la que le llegó el mensaje para empezar una investigación y lograr determinar precisamente de dónde salió este mensaje. Nuestros líderes, vean nuestros líderes en el departamento de Magdalena Medio pueden estar tranquilos, nosotros activamos las rutas inmediatamente de atención, es un protocolo que se activa, nosotros hacemos reuniones con nuestros líderes sociales también, tenemos nosotros una red de participación con algunos de ellos, y les invitamos a todos nuestros líderes del Magdalena Medio que por favor hagan parte de nuestra red de participación ciudadana y también asistan a las reuniones que nosotros convocamos para escucharlos, para atenderlos, y para oportunamente y prevenir posteriores eventos de amenazas en contra de nuestros líderes en el Magdalena Medio.